Bienvenidos a Gritos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de Shiba Inu y vamos a analizar si realmente Shiba Inu puede llegar a un dólar y lo más importante, qué conclusiones y qué aprendizajes podemos sacar de este análisis que voy a hacer para nuestras futuras inversiones. Vemos que Shiba Inu tiene actualmente una capitalización de mercado de 4.692 millones de dólares y unas acciones en circulación de 549 millones en español. Entonces, ¿qué necesitaría Shiba Inu para alcanzar un dólar? Pues si tiene unas acciones en circulación de 549 billones de Shiba, necesitaría para alcanzar un dólar 549 billones de dólares. Por lo tanto, si tiene actualmente una capitalización de mercado de 4.692 millones, habría que calcular en la calculadora, pues tendríamos que dividir las acciones en circulación entre la capitalización de mercado. Entonces vemos que tenemos el supply actual de Shiba Inu y lo dividimos entre 4.692 millones, bueno, 594, 151, lo dividimos y nos sale que para que Shiba Inu alcanzara un dólar debería multiplicar su capitalización de mercado actual de 4.600 millones de dólares por 117.006 veces. Es decir, multiplicar esta capitalización por 117.000 veces más de lo que tiene actualmente. Entonces dirás, bueno, eso parece una locura, ¿no? Pero vamos a hacer es comparar con el máximo de capitalización que ha tenido Bitcoin históricamente para ver si tuviera la capitalización máxima que tuvo Bitcoin. Entonces vamos a mirar, pues las acciones en circulación de Shiba, como he dicho, 549 billones de Shiba Inu y lo vamos a dividir entre la capitalización máxima que alcanzó Bitcoin, que serían de 1,22 billones de dólares. Entonces si dividimos el supply en circulación de Shiba entre la capitalización máxima que tuvo Bitcoin, vemos que nos da 450, es decir, debería, para que Shiba alcance un dólar por moneda, la capitalización que debería tener Shiba es 450 veces más que la capitalización máxima que tuvo Bitcoin. Es decir, multiplicar la capitalización máxima de Bitcoin por 450. Entonces es más que evidente que Shiba no va a alcanzar jamás un dólar. Pero lo importante de este vídeo no es tanto de si Shiba va a alcanzar un dólar o no, que no, sino qué conclusiones podemos sacar y qué beneficios le podemos sacar a esto. Y es que a la hora de invertir en criptomonedas tenemos muchos sesgos que nos hacen hacer malas inversiones. Y el más habitual o de los más habituales que hay es cuando una persona es novata, acaba de entrar en criptomonedas, le han dicho no sé qué moneda, pero no sabe nada de análisis de tokenomics, es fijarse en una moneda y ver que tiene precios muy bajos. El caso de Shiba no es muy claro, es una moneda con muchos ceros, que la persona, por ejemplo, compra 50 millones de Shiba y piensa, pues si llega Shiba a un dólar, voy a ganar 50 millones de dólares y voy a ser multimillonario. Como hemos visto, esto no puede ocurrir, pero esas personas que han entrado hace poco en las criptomonedas, o por lo menos no han dedicado suficiente tiempo, no se han dado cuenta de esto. Y entonces invierten ciegamente en la moneda y lo mejor de todo, no venden hasta no llegar a un dólar. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros de conclusión de esto? Que esto es una oportunidad. Si encontramos una moneda que tiene potencial, que es una moneda que tiene muchos ceros, la gente más novata piensa que puede llegar a un dólar. Nosotros sabemos perfectamente que esto no va a ocurrir, pero nos podemos aprovechar de eso. ¿Qué ventaja tiene que esa gente piense que puede llegar a un dólar? Pues muchas ventajas. Uno, que si compran, hasta que no llegue a un dólar es muy probable que no vendan. Segunda, que les va a animar a entrar en esa moneda porque ve que tiene muchos ceros y además como son números que mentalmente son muy difíciles de controlar, pues ves los movimientos, te piensas que estás multiplicando más que en otras monedas. No nos engañemos, no estás multiplicando más. Porque lo que hace que una moneda valga más o menos es su capitalización de mercado respecto a los tokens en circulación. Da igual si hay muchos o hay pocos tokens en circulación. Lo que importa es la relación entre estos tokens, sea muchos o pocos, con la capitalización de mercado. Esto es lo esencial. Más bien con las acciones máximas también, porque aquí hay un tema de dilución de precios y aumenta la cantidad de tokens en circulación. Pero básicamente que esa gente no va a vender y además al tener tantos ceros piensa que está haciendo un gran negocio cuando a lo mejor hace un por 10, pero lo podría hacer con cualquier otra moneda. Entonces son grandes oportunidades monedas así, siempre haciendo una buena investigación porque si tú sabes que esta moneda va a subir y tú eres consciente de que no va a llegar a un dólar, tú tienes que vender aquí, en esta subida. Tienes que aprovechar esta subida para vender. Habrá un momento en el que esto petará porque siempre ocurre y bajará, pero tú ya no tienes que estar o tienes que estar con cantidades muy pequeñas de proyectos. Pero tú tienes que aprovechar estas subidas para ir vendiendo porque tú sabes que esto no va a llegar a un dólar. Entonces hay que ver esto como una oportunidad de aprovechar los sesgos de la gente poco instruida en criptomonedas en tu favor y sacar rentabilidad a ese tipo de proyectos. Entonces como digo, que inviertas en Shiba es buena inversión o no, Shiba es otra moneda. No, no es ni buena ni mala inversión. Simplemente ser consciente de que no va a llegar a un dólar. Si tú eres consciente de que va a llegar a un dólar, ya está, perfecto, porque puedes invertir o porque te gusta o para aprovechar estas posibles subidas de FOMO. Pero tienes que ser consciente de que no va a llegar a un dólar. Esto se puede multiplicar por 100 o esto se puede dividir entre 100, como cualquier otra moneda. Que tenga muchos ceros o que tenga muchos tokens en circulación o muchos tokens máximos, no influye en su precio o no influye en que suba más allá del FOMO que pueda provocar esto. Pero eso no significa que sea buena o mala inversión. Solo con esto no lo podemos saber. Es cierto que hay una tendencia a que las shitcoins tengan muchos ceros. Y esto también nos puede dar un indicador de que una moneda podría ser una shitcoin. Lo que tampoco necesariamente es malo. Simplemente con saber que no tiene fundamentales, saber que no va a llegar a un dólar, pues tú tienes que ser consciente de eso. Y si quieres intentar aprovecharlo, intentar aprovecharlo. Mientras tengas la información, no hay ningún problema en que una moneda sea o no una shitcoin. Yo personalmente soy más partidario de invertir en proyectos que tengan fundamental, pero no está de más que si te apetece o eres muy especulativo, puedes invertir en shitcoins. Si te apetece, siempre teniendo claros cuáles son sus fundamentales, teniendo claro que el que tenga muchos ceros no implica una mejor inversión. Pero si tú tienes todo esto claro y aún así quieres invertir en shitcoins, pues hazlo, no hay ningún problema. Porque al final el dinero es dinero. Da igual si lo consigues de Polkadot, si lo consigues de Ethereum o si lo consigues de Shiba Inu. Lo importante es ganar. Pero también hay que tener claro que las shitcoins que triunfan a medio plazo son pocas. Hay muchas shitcoins que si entras el primer día, en 10 días te puede hacer un por 20 y después se puede hundir. Esas son cosas muy especulativas, pero shitcoins que realmente se sostengan en el tiempo y puedan durar un mercado de cista entero son muy pocas y acertar una de ellas es bastante improbable. Es por esto que yo me inclino más por proyectos que tengan un fundamental detrás, que puedan sustentar el valor que tengan. Bueno, hasta aquí el vídeo analizando Shiba Inu. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.